¿Qué tal? Un saludo especial para todos los televidentes. Bienvenidos a De Polo a Polo Política, de frente a nuestro espacio. Hemos dedicado por supuesto para hablar sobre la actualidad electoral, la actualidad política en la ciudad de Cartago. Hoy con John Jairo Ospina, él es el líder por supuesto de los mototrabajadores en la ciudad de Cartago y aspirante al Consejo Municipal. John Jairo, bienvenido a De Polo a Polo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a este programa tan prestigioso y un saludo a la comunidad. Bueno John Jairo, antes de hablar de política, porque me imagino que usted es nuevo en estos temas, antes de por supuesto referirnos a todo lo que tiene que ver con el tema político, hablemos del trabajo que usted desempeña, del porque ha luchado mucho tiempo y antes de conocerlo como candidato al Consejo, lo conocimos como líder de los mototrabajadores, siempre al pendiente de lo que está ocurriendo con este sector poblacional. ¿Qué podemos decir del mototaxismo, como ha sido denominado, o de los mototrabajadores? Pues mira, los mototrabajadores de Colombia y los mototrabajadores de aquí de Cartago Valle, pues para nadie es un secreto que eso es una problemática social. Esa problemática social del desempleo, de la falta de oportunidades, de las pocas empresas que hay en Colombia, en Cartago, de la mala administración municipal. O sea, todo eso es el resultado del mototaxismo aquí en Cartago y a nivel nacional. ¿Por qué han tenido tantos problemas? Es decir, esta es una labor que no se ve legal, pero sin embargo, digamos, las situaciones económicas, la falta de oportunidades, como usted lo dice, de empleo, ha llevado a que las personas tomen sus propias decisiones para buscar el sustento con el fin de mantener a sus familias. Sí, o sea, más que todo hay que cambiar la palabra ilegal por un trabajo informal. Eso es un trabajo informal, como es el que vende frutas en su carreta, como el que vende minutos en las esquinas, como el que vende chance por ahí. Esos son trabajadores informales, que debido, pues, a la problemática que hemos hablado. Yo le hago una reflexión a todos los, la comunidad en general, que si yo me quedo sin empleo, que si yo tengo una familia para mantener y todo, y tengo una moto en mi casa, yo estoy más que seguro que cualquier persona de la comunidad va a utilizar su moto para salir a rebuscarse el pan de cada día. Y eso lo haría cualquiera. Es tanto así, que hasta los mismos empleados públicos, empleados de tránsito, los mismos taxistas que nos catalogan de ilegales, ellos también tienen motos, muchos de ellos tienen mucho trabajo, motos trabajando, perdón, motos trabajando en la ciudad de Cartago Valle. Y ellos no son desempleados, ellos ganan un salario. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos que ganan un salario tienen algo fijo, tienen una prestación, tienen seguridad social y todo fijo, utilizan el mototaxismo como negocio. Ahora que vamos a hablar de un grupo de una comunidad que totalmente son desempleados, somos personas adultas, mayores, que ninguna empresa nos dan empleo. No hay empleo para nosotros. Y el gobierno municipal y el gobierno nacional hablan de erradicar el mototaxismo, pero en ninguna forma han dado soluciones. Y yo les digo, si vamos a ratificar el mototaxismo, tenemos que dar soluciones. La acusación que usted acaba de hacer, digamos, lo que acaba de decir, ¿tienen pruebas de que algunos empleados públicos, algunos servidores del servicio público, en este caso taxi, están utilizando el mototaxismo como negocio? Pues, lastimosamente no tengo pruebas. Pero se calcula y se sabe que eso también se ha cogido como un monopolio, un monopolio en cuestión de motos también, porque hay personajes que en el gremio de los mototaxistas, hay personajes que tienen 30, 20, hasta 50 motos, alquilan motos para trabajar y son personas que tienen cantidad de motos para alquilar y todo. Entonces yo creo que un compañerito mío desempleado, que solamente tiene una moto, que solamente lleva la panelita a la casa, yo creo que no va a tener un capital para comprar 10, 20, 30 motos para trabajar. Entonces se calcula que eso, claro, hay un monopolio económico en esa parte también, sino que lógicamente no hay pruebas para certificar eso. La gran pelea que ustedes han tenido ha sido con el servicio de taxi solamente, o qué opinión le merecen el tema de los micro buses, cómo ha sido esa competencia. Ellos lo ven a ustedes como competencia, por supuesto, por todo lo que está generando y son, digamos, los que más empujan a enviar comunicados a la administración para que se formalicen ustedes o se erradiquen del todo. Sí, o sea, más que todo el gremio de los taxistas, más que todo son los que más forman problemas sobre el tema. Pero pues yo les hago una invitación a todos los compañeros taxistas y los compañeros colectivos que nosotros no somos enemigos de nadie, nosotros no queremos ningún tipo de problemas con nadie. Ellos hablan de que nosotros somos ilegales y les comento una cosa, que de toda manera se habla que el taxista en sí son personas también informales, que usted tiene su taxi, se lo da a una persona para que se vaya a trabajar, si esa persona no se hizo, realizó del día, se quedó sin salario. Son personas que no tienen salario, son personas que no tienen seguridad social. Entonces, mire que ellos también son personas informales como somos nosotros, con la diferencia de que a ellos le dan un taxi para que vaya y se rebusque la plata. Entonces, mire que yo no veo ahí el por qué tanta guerra entre dos personas informales, dos personas que tenemos que salir a llevar el pancito de cada día a la casa, sabiendo que todos somos informal, hasta los mismos taxistas. Bueno, se habla de que el taxista habla de que las motos somos ilegales. Se sacó un comunicado a nivel nacional que los vehículos, esos zapaticos que prestan el servicio público de taxi, son vehículos ilegales que están prestando un servicio público que no está autorizado a nivel internacional para que presten un servicio de taxi. ¿Por qué? Porque ese tipo de carrito o vehículo no presta ninguna seguridad para el pasajero. O sea, usted va en la parte de atrás de un choque, un accidente, el primero que recibe el golpe es su espalda. Y muchas personas a nivel nacional y local han quedado lisiadas, han quedado parapréjicas debido a que ese vehículo no tiene protección. Entonces, mire pues ahí lo que se maneja en el medio de nosotros. Bueno, John Jairo, en Cartago vemos mucha problemática con la movilidad y también con el tema del parrillero, ¿no? Se le ha puesto dificultad. ¿Eso los afecta mucho a ustedes enormemente por el trabajo que desempeñan? No, yo no digo solamente que afecta mucho al mototaxismo. Yo digo que eso bloquea mucho el desarrollo de movilidad, el desarrollo de ciudad a todas las personas porque usted tiene su moto y usted se moviliza con su compañero de trabajo. El cobrador sale a cobrar y necesita salir a cobrar con un compañero, salir con un cliente. El domicilio, el que va a su oficina. Yo creo que aquí y a nivel nacional los motociclistas cartagüeños y colombianos somos los que movemos un país o una ciudad, por ahí un 50% de producción en una ciudad o en un municipio. Entonces, a la prohibición del parrillero, hombre, fuera de que nos están violando el derecho a la libre movilidad, están bloqueando una producción de que nosotros los motociclistas también somos parte de esa producción de un municipio, el desarrollo. El desarrollo de ciudad porque eso también es parte del desarrollo de ciudad. Aprovechar este momento para que los motociclistas aquí en Cartago hagamos memoria que el tema del motociclismo en general, la prohibición del parrillero, hombre, el empadronamiento de las motos que nos iban a hacer el año pasado, el señor alcalde Carrillo, nos iban a empadronar las motos que la moto solamente podía funcionar usted y su esposa nada más. Todos esos problemas, todos esos obstáculos y esas persecuciones que le han hecho a los motociclistas, el motociclismo aquí en Cartago hemos estado totalmente solos. Ningún político activo, ningún candidato hoy por hoy a la parte política, a la parte administración del municipio, le importa, le ha interesado un poquito el tema de los motociclistas en Cartago. Entonces yo invito a la ciudad e invito a toda la comunidad que hagamos memoria de eso. El motociclismo aquí en Cartago hemos estado totalmente solos. Ustedes sienten que cuando emiten el gobierno municipal, no hablo de otras ciudades, hablo de Cartago solamente. Cuando emite el decreto que restringe el tránsito con parrillero, hombre mayor de 14 años, ¿ustedes sienten que esa norma se hace como ellos lo indican para reducir cifras de criminalidad, fleteo, extorsión, homicidios o que es lesiva contra ustedes, que es exclusivamente para tratar de atacarlos a ustedes? Sí, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, la ciudad le han hecho entender eso, que prohíben el parrillero, hombre, que por seguridad, que por seguridad al municipio, eso es totalmente falso. La prohibición del parrillero, hombre, de pronto es un mecanismo que utiliza el gobierno municipal, de pronto para hacer frente al motociclismo y bloquear el desarrollo de ciudad, porque ahí están bloqueando el desarrollo de ciudad. Y ahora ya están hablando de que ya no podemos transportar tampoco nuestros hijos en la moto. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su moto? Solamente va a ir usted solo a trabajar, va a ir solo a movilizarse. O sea, que si usted tiene un niño menor de 10 años, no se puede movilizar. Y si tiene un niño mayor de 14 años, el niño es sicario, usted también es sicario, porque no se puede movilizar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, pues, los motociclistas en Cartago? ¿Usted vamos a tener la moto solamente para movilizarme yo solo? Es lo que usted está comentando cuando salió, es decir, ¿se ha anunciado que se implementa esa medida de no transportarse con los hijos? No, mire que aquí, en nuestro municipio, el señor secretario de Tránsito y el señor alcalde, cuando ellos toman una decisión, la toman de un día para otro. Ellos no socializan el tema con la ciudad. Ayer llegaron por las redes, por el WhatsApp, de que el doctor Edison, el de tránsito, ya le dio orden a los funcionarios de tránsito que un moto que vaya con niños menores de 10 años, que hay que inmovilizarla y hacerle el comparendo. Eso lo están pasando por los WhatsApp y los compañeros me han escrito ese tema y eso ya se está escuchando por ahí, que ya usted no puede andar con un niño menor de 10 años. Y si el niño es mayor de 14 años, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestro municipio? No hay fuente de empleo, no hay desarrollo en el municipio, pero si obstaculizamos y si movilizamos a los motociclistas que tengan una libre movilidad. Bueno, de pronto ese tema hay que analizarlo bien, porque mientras no se emita un decreto, creo que las autoridades no pueden tomar acciones sobre eso. Vamos a hacer una corta pausa de comerciales. Yojairo está muy amena a la charla, por supuesto, para seguir hablando del tema de movilidad en Cartago y ya entrar en detalle de por qué su aspiración al consejo. Pausa breve y ya regresamos aquí en The Pueblo a Pueblo. ProTelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento. Wynn Sport, Fox Sport, Baby TV, Cantinazo, Cine Canal Norte, Cinemax, Golden, Universal Channel, The Película, History Channel, Navigio, Mundo Fox. Pregunta por nuestros paquetes HD y canales premium. Canal para adultos, Playboy, Venus, ven a nuestras oficinas y arma tu paquete. Calle 11-322, teléfono 2-12-11-11. Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya y haz parte de nuestra familia ProTelco. Estamos de regreso en The Pueblo a Pueblo, Política de Frente, John Jairo Espina. John Jairo, el tema de la movilidad en la ciudad de Cartago, hay muchas dificultades, no solamente por las vías que tiene el municipio, sino porque definitivamente Cartago es una ciudad que tiene 60 mil motocicletas o más de 60 mil y creo que la movilidad es una cosa complicada. ¿Ustedes cómo lo han estudiado desde su perspectiva, ya que transitan todos los días el municipio de Cartago? Pues mira, la movilidad en el municipio, vuelvo y le repito, es algo fundamental para el desarrollo de ciudad. La movilidad encierra muchos, muchos factores, entre ellos hay que hacer campañas educativas de tránsito, que aquí en el municipio no se hacen, campañas educativas, señalizaciones, cebras, buscar vías alternas al municipio, a la ciudad, que los vehículos pesados no pasen por la mitad de la ciudad. Mira que ayer pasó una mula súper grande, venía de Bellos, de Antioquia, y por acá por la carrera cuarta bajando hasta el Parque Bolívar, eso no se ve en ningún otro municipio, ni en ninguna otra ciudad. En otras ciudades esos vehículos pesados tienen que dar vuelta y pasar por los alrededores de la ciudad, pero dentro del centro no se puede movilizar un vehículo de esos, porque eso representa peligro para los niños, para los motociclistas, para los peatones, para todo el mundo. Además de que el tráfico, por supuesto, lo más gestionan. O obstaculiza el tráfico. Había gente de policía ahí en pleno parque y ninguno actuó, ninguno le dijo nada a esa mula que se le enviara o que no transitara por pleno parque. Tengo las fotos de eso, de esa mula transitando por toda la carrera cuarta. Hay que dar campañas educativas a los motociclistas, a los vehículos, a los peatones, que el peatón circule por donde está la cebra marcada, que las vías estén en buenas condiciones, que los semáforos estén prestando un buen servicio. O sea, esos son diversos temas del tema de la movilidad que ya el municipio que está creciendo, que está desarrollándose en nuestra ciudad lentamente, pero se está desarrollando. Entonces ya necesitamos tocar ese tema. Yo, Jairo, también se habla del tema del mototrabajador o el mototaxismo por la seguridad, ¿no? Porque una motocicleta no representa mayor seguridad para los pasajeros y para la propia integridad del motociclista que la está conduciendo. ¿Qué podemos decir al respecto en cuanto a esto? ¿Ustedes cómo manejan el tema? Mira, primero que todo, quiero dar a conocer a toda la comunidad de Cartago que el mototaxismo no es solamente Cartago. El mototaxismo no es solamente en Colombia. El mototaxismo es mundial. En el mundo utiliza la moto para transportarse. ¿Qué hay riesgos? ¿Qué hay problemas para accidentes? Los hay en los taxis, los hay en los colectivos. Pues lógicamente que en la moto también puede haber ese problema. Yo creo que el tema del mototaxismo en la ciudad es un tema que hay que buscar soluciones y hay que buscar la parte organizativa. Y en el tema de la movilidad hay que tocar ese tema. Porque yo tampoco estoy de acuerdo que los compañeros obstaculicen las vías. Que los compañeros se hagan los paraderos los buses. Que los compañeros de pronto le falten al respeto a la comunidad. Que los compañeros estén bien presentados. Que los compañeros estén carnetizados. Que los compañeros tengan su chaleco. Tengan su representación. Tengan su moto bien presentada. No, eso es un tema organizativo. Eso es un tema organizativo que tarde o temprano hay que tocarlo aquí en Cartago. Y entre esos temas va también incluido el tema de la movilidad. Porque tenemos que abrir espacio para que la ciudad pueda fluir libremente. Y si Dios quiere, se activa el desarrollo del aeropuerto. Se activa muchas cosas que todos los políticos en este momento están prometiendo. Más vamos a necesitar una ciudad descongestionada. Está muy bien lo que dice, pero entonces en referencia a la seguridad. Cartago es una ciudad donde a diario se registran entre 3 y 4 accidentes diarios. En ese orden de ideas, ¿qué tanta responsabilidad tiene el mototrabajador? ¿Qué tanta conciencia y cultura ciudadana tiene el mototrabajador a la hora de conducir su vehículo por la responsabilidad de llevar no solamente una vida ajena, sino su propia vida? Ah, bueno. Ahí tocamos otra vez lo de las campañas educativas. Hay que hacer campañas educativas. Hay que concientizar a las personas. Hay que hablar con el motociclista, con el mototrabajador. Hay que socializar esos temas, que los vehículos estén en buenas condiciones. Que si yo ando en mi vehículo prestando un servicio de domicilio, de transporte, lo que sea, que yo tenga mi vehículo en buenas condiciones, que tenga los documentos de la moto. No, eso es un tema organizativo. Eso es un tema para organizar. Y yo creo que tanta sientalidad en el municipio es debido a que aquí no se socializa el tema de la movilidad. Aquí no se socializa el tema de los motociclistas y no hacemos campañas educativas. Los señores de tránsito lo único que se limitan y lo único que hacen es persecución. Vamos a hacer comparendos. Vamos a inmovilizar motos. O sea, son cosas que a ellos les producen mucho dinero. Pero en ningún momento hablamos de que vamos a hacer campañas educativas. Aquí cuántas veces se ve en los parques, en la televisión, en todas partes, haciendo campañas educativas. O utilizando la famosa inteligencia vial. Eso va a funcionar en muchas ciudades. Y por qué no va a funcionar en Cartago. Todos esos temas van en el tema de la movilidad. Bueno, John Jairo, en ese concepto de todo lo que hemos hablado. Usted, y entrando en materia del tema y el asunto por el que está aquí. ¿Por qué toma la determinación de aspirar al Consejo Municipal? Porque primero que todo, soy cartagüeyo. Nací el 21 de marzo de 1971 en el Hospital Departamental. En nuestro Hospital Departamental, que hoy por hoy estamos próximos a perderlo. ¿Por qué tomo yo la decisión? Por el tema de la movilidad, el tema de la problemática social que hay en el municipio. A mí me duele, soy cartagüeyo, me duele que en este momento nosotros no tengamos un hospital. Tránsito tampoco se puede decir que es directamente de Cartago. Las empresas municipales, tanta problemática que hay en el municipio. Pues yo soy consciente de que yo no voy a cambiar el futuro de Cartago. Pero quiero hacer un aporte. Quiero hacer un aporte. Quiero mirar a ver qué se puede aportar en mi municipio. Pues si aspira a personas que no son cartagüeñas, personas que pronto no tienen sentido de pertenencia. Ahora yo que nací acá, soy de acá, mi familia es de aquí. Amo a mi ciudad, amo a mi pueblo. Y quiero hacer un aporte social. Entonces por eso soy candidato por cambio radical número 6 al Consejo Municipal por el derecho a la libre movilidad. La recuperación del hospital, nosotros hemos participado en las movilizaciones del hospital. Las enfermeras, los sindicatos del hospital y todo, se han dado cuenta que yo he participado allá con el grupo de motociclistas. Me preocupa y me duele lo que sucede en el municipio. Entonces por eso quiero participar. Vamos a hablar de cifras y estadísticas. ¿Cuántos mototrabajadores le siguen a usted? Es decir, usted se ha llamado el líder de ellos porque ha salido enfrente sobre varios temas. ¿Cuántos le acompañan en el proceso no político, sino del mototaxismo? Mira, en el municipio hay aproximadamente mil mototaxistas o quizá más. De esos mil, hay muchísimos que vienen de otros municipios. Aquí hay de Tuluá, de Buga, de Rizaralda. Aquí hay gente de muchos otros municipios. Eso es otra cosa muy delicada y muy peligrosa para el municipio. Porque son personas que pronto vienen a ocasionar accidentalidades o a ocasionar daños en el municipio. Y salen y se van y nadie sabe quiénes son. Ese es el tema también que tenemos que organizar ese tema. Bueno, yo tengo un grupo conformado de 200 compañeros. Con su documentación, con sus hojas de vida, con las placas de la moto, con todos los documentos al día. Tenemos un sindicato que se llama Sindicato Único de Mototrabajadores de Colombia. Estamos vinculados ahí. También somos veeduría de movilidad y tránsito. También somos veeduría de movilidad y tránsito. Bueno, ese grupo de 200 compañeros, lógicamente hay unos que están en espera a ver qué va a resultar de este proceso. A ver si nos vamos a organizar o qué. Hay otros que ya consiguieron empleo. Hay otros que se han ido en el municipio. Bueno, eso hay diversos. Pero en sí, en sí, tengo conformados 200 compañeros que están totalmente con su documentación. Listo, hay 200 compañeros. Un candidato del consejo, si quiere llegar a ocupar a la curul en el consejo y asegurarse su curul, claro que eso va también dependiendo del partido, el umbral que alcance y cuántos concejales alcance. Requiere 800, 850 votos para ir un poco más seguro, como lo reitero, dependiendo del umbral. Otros entran con 500 votos porque su partido alcanza una votación alta y sube 4 o 5 concejales y alcanzan a entrar con 500 votos, 600 votos. Pero hablemos de cifras más seguras, entonces unos 800 votos. ¿Cree usted que los tiene ahí con esos 200 personas que están afiliadas? ¿De pronto a ellos le han manifestado todo el apoyo absoluto en su campaña, en su candidatura? No solamente los 200 compañeros, la comunidad, los usuarios, los amigos, los familiares de los compañeros, los usuarios que utilizan las motos. Yo he estado tocando puertas, yo voy a los barrios, yo hablo con la comunidad. Y mira que ahora que usted toca ese tema, ahora hablamos de informalidad y de ilegales. Y increíble, no hemos tenido en cuenta la comunidad. Yo creo que el último, la última persona que debe tomar la iniciativa o dar por terminado una actividad, yo creo que son los usuarios. ¿Por qué? Porque si el usuario utiliza un servicio, si el usuario le gusta transportarse en una moto, no se puede obligar que se tiene que transportar en un taxi o en un colectivo. No se puede obligar, porque usted tiene su dinero y usted paga el pasajero si se quiere ir en un caballo o en un burro. ¿Cierto? Hay clientes para los taxis, porque nadie se monta en una moto, solamente se monta en puros taxis. Y hay clientes que no se bajan de un colectivo y no se montan en un taxi ni se montan en una moto. Y mire que hay muchos usuarios que no les gustan las motos. Y nosotros como motociclistas no podemos obligar al usuario, usted se tiene que ir en una moto, usted tiene que viajar en una moto. O sea que yo creo que hay usuarios para todos. Finalmente, ya que estamos entrando al final de nuestro programa de Polo a Polo, ¿su fórmula para la alcaldía? Pues mire, a la fórmula mía para la alcaldía quiero hacer un aporte social sobre el tema de la movilidad, el derecho al parrillero hombre, defensa del deporte, el hospital, la salud. El medio ambiente es un tema que poco lo toca. Tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar los ríos, cuidar la naturaleza, sembrar árboles. Talamos árboles y no pensamos en sembrar. Hacer un plan de vivienda e interés social. Hay que gestionar porque hay recursos para vivienda gratuita y hay recursos para vivienda de interés social. Y aquí nadie ha gestionado eso. Entonces yo me comprometo, si toda la comunidad me apoya, si todo el mundo me apoya ahora para el 25 de octubre, yo me comprometo a gestionar y a ser un veedor en la cuestión administrativa del municipio. Esos son mis compromisos con la comunidad. ¿Pero su fórmula para la alcaldía es cuál? ¿El candidato a la alcaldía que está apoyando? Estamos haciendo el empalme, estamos haciendo acercamientos con el doctor Andrés, con el doctor Andrés Londoño. Estamos haciendo acercamientos, estamos acondicionando unos pasos, estamos llegando a unos acuerdos y todo. Y estamos haciendo acercamientos con el doctor Andrés. Pues le agradezco mucho, John Jairo, su visita, por supuesto, a nuestro programa, haber compartido estos minutos para hablar un poco sobre diversos temas y, por supuesto, su aspiración. Yo le pago por la invitación. Muchas gracias. John Jairo Espina, candidato al Consejo Municipal por Cambio Radical, aquí a través de nuestro programa de Pueblo a Pueblo, Política de Frente. ¡Suscríbete al canal!